mis amores de Belenche que hubo, que más, como están de ahí como siempre, con motivación, con energía echando pa'lante pullando ese burro mis amores de Belenche, bienvenidos a mi casita bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi cocina, gracias por estar aquí en una nueva entrega, y bueno hoy les traigo dos recetitas súper fáciles de la forma en que yo como el aguacate, que me lo han estado preguntando mucho, entonces les voy a mostrar dos formas que son súper fáciles y deliciosas, bien el aguacate recordemos que hace parte dentro de los macros de la grasa, nos aporta grasa entonces, ya saben que cuenta como grasa, bien vénganse para acá y ustedes van a ver lo que vamos a necesitar para estas dos formas de comer un delicioso aguacate vénganse para acá y para esta receta doble de aguacate que les voy a presentar, vamos a necesitar tomate picado pimentón picado pueden usarlo rojo, verde, el que más les guste cebolla picada, en este caso yo estoy usando blanca, pero pueden usar la morada también, que es deliciosa vamos a necesitar cilantro picado sal al gusto y vamos a necesitar un limón y dos tacitas para las diferentes combinaciones, así que vamos a prepararlo mis amores y la receta es muy fácil vamos a colocar las dos tacitas y lo que vamos a hacer es pelar el aguacate y dividirlo en dos partes ok, yo lo voy a dividir primero porque a veces me resulta mejor sacarlo así, entonces un pedacito vean, este aguacate le salió un pedacito negro una de las partes la vamos a sacar porque es la que vamos a hacer tipo guacamole como lo hago yo ok, entonces esa parte nos queda ahí para alistar bien la otra parte es la que vamos a picar entonces sacamos la semillita vamos a quitarle la cáscara vean que fácil se le quita y esta parte la vamos a cortar en cuadritos ustedes van a ver que fácil entonces esta parte en cuadritos del tamaño que guste bien son recetas facilísimas y al alcance de la mano ok, entonces picamos vean que rápido lo piqué listo aquí tenemos esta parte y acá tenemos la parte que vamos a hacer con guacamole que hago yo con esto yo soy muy práctica yo hago esto ok hago esto y después lo termino con un tenedor ok entonces es lo primero que hago luego de eso vamos a partir el limón primero y es la mitad para cada casita entonces pueden usar al gusto ustedes si les gusta mucho el limón le ponen uno entero yo le pongo medio a esta y medio a esta ok y van a agregar también la sal al gusto vean un poquito de sal al gusto y ahora si vénganse para acá para que vean como mezcló los ingredientes venga aquí de cerquita en esta donde tenemos los cuadritos lo único que le voy a agregar es tomate ok vean que los tomates están cortados en juliana trocitos largos y simplemente vamos a revolver esta es una de las formas en las que me gusta el aguacate pero también al gusto le pueden agregar algo de cebolla entonces yo le agrego aquí cebolla y vean que ya aquí tengo lista esta ensaladita ahora viene la otra parte que es la que tenemos triturada vean que la voy a seguir triturando con el tenedor para que me quede una pastita más suavecita ok entonces revolvemos bien que hago con esta pasta ustedes la pueden la pueden hacer más si tienen un procesador pueden hacerlo con procesador yo no tengo procesador pero no me complico por eso vean que ahí queda bien a esta pastita le vamos a agregar el pimentón el cilantro estas porciones son al gusto a mi me gusta mucho cilantro cebolla todas las verduritas y aquí la cebollita ok y simplemente vamos a revolver vean y ya tiene su limón y su sal vean ahí quedó listo lo pueden ver están listos los dos platitos así que vamos a despedirnos listo el videito de las formas en las que consumo el aguacate vieron que es súper fácil aquí están mis dos platitos delicioso voy a guardar y voy a compartir con mi esposo recordemos que los macronutrientes asignados para cada persona son diferentes no es la misma cantidad de grasa a la que consumo yo a la que consumen otros eso debe estar planificado en su alimentación mis amores de Belén espero que les haya gustado la recetita de las dos formas de comer aguacatico de preparar mi aguacatico y no es más por hoy ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes mis respetos mi bendición la bendición de Dios de la vida para mí para ustedes comparto y reparto mis bendiciones nos vemos en el próximo video chao voy a probar como quedó esto mmm 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 mmm